Hola amigos, bienvenidos a Un Día en Gravedad Cero. Aquí nos encontramos con todos los integrantes de Gravedad Cero. Margarita Minaya. Pablo Jacobo, hola. González García. Ahora, y quien les habla, Alison Alcózar. Vamos a ver, Odile, ahora cómo se hizo y cómo se escogió Gravedad Cero. Gravedad Cero es el nombre de nuestra página. Lo creamos porque pensamos que era un producto innovador y no tenía una página acá en Perú. Así que ese es el mocap que hicimos. Que quedó igualitito, ahora lo va a ver, igualitito quedó. Y estas fueron nuestras páginas de referencia, que es el Romain, el Book Team y el Storyline. Y así fue como quedó nuestra página, como ven, igualitito, igualitito al mocap que hicimos. Estos son los colores, utilizamos el gris y el naranja. Posee unos colores modernos y dinámicos. Hola, ¿qué salen acá? Bueno, justo estaba creando la página de Gravedad Cero con la ayuda de Margarita. Esto fue lo que realizamos. En Gravedad Cero, bueno, tratamos de separarlo por bloques para que pueda ser, con lo cual es lo que últimamente se sutilizan nuestras semestras. Utilizamos un slide. Con ayuda de nuestros programadores, integramos el video en la página web para que sea de una forma más interactiva la página. ¡Hola, Gonzalo! ¿Nos puedes explicar, por favor, cómo se realizó el código de la página de Gravedad Cero? En este caso he usado todas las pantallas de aquí en la fábrica, ya estructurado solamente por cajas. El header consta de una caja de un ancho de 1200 igual que la caja siguiente. Tres cajitas que las puse con flow left, de right, perdón, seguida de iconos. Una caja grande con una imagen de fondo con un ancho de 1200 y cuatro cajas centradas en la parte superior. Bueno, siguiente sigue una caja que viene a ser la de... perdón, un section. Que viene a ser dos cajas y voy haciendo con el mismo color y una imagen a la izquierda y otra a la derecha. Para que no se vayan unos, o sea, se sobrepongan uno sobre otro y los jalo con flow left. Y... bueno, hasta ahí queda la página. Ya bueno, mi compañero Jacobo va a explicar lo que se dice de la página. Hola, ¿qué tal? Vamos a explicar lo que es una estalla interna. Dándole click al case. Y donde mostraremos que se mantiene el mismo barra de navegación. Sube por favor. Pero, cambie el contenido. Y también se mantiene la parte del folder. De videos y cajas. Podemos mostrar las secciones del gift case. Los accesorios, niños, mujeres, hombres. Y... dando el enlace, por ejemplo, de accesorios. De la obra. Se muestra bien el diseño. También podemos observar cuando se mantiene el mismo barra de navegación y el folder. Cambiando solamente el contenido. Y eso sería todo por esto. Como estamos viendo a continuación. Hemos entrado a la sección de case. Hemos dividido la página en tres cajas. Hemos vuelto a reportar el mismo código en la parte de navegación y la parte de footer. Como vemos en el código. Hemos enlazado a la página una hoja de estilos. Hemos puesto... La barra de navegación, como les he comentado, igualmente se les muestra el código. Hemos puesto un... Hemos dividido en cajas. Donde hemos ubicado el case. D-E-D-Case. Caja Case 1, Case 2, Case 3. Y hemos revuelto a repetir el mismo enlace de footer a la página principal. Y este... Este código que muestro a continuación. Es la que te redirige a una página. Como todo el mundo necesita registrarse, creamos también esta parte. Bueno, en la parte central, o bueno, en la parte central de la página. Hemos dividido un cuadro para registrarse. Viendo el nombre del cuadro, una contraseña y el botón registrarse. Hago pruebas. Y ya. Ponen tus datos. Aquí está T. Mi compañero va a explicar un poco del código. Pablo. Ahora, vamos con Jacobo. Hola, ¿qué tal? A continuación voy a mostrarles la parte de registro. Donde vemos que previamente le damos click a ingresar registro. Donde tenemos la pestaña de la muestra de usuario con contraseña. Pero si brevemente no estás registrado, le damos click en registración. Donde le muestra que puedes llenar el formulario escribiendo tu nombre, email, los datos de teléfono, dirección. Y, como vemos acá a continuación, estos son los códigos. Estos son los códigos de registro que tienen una respectiva hoja de estilo, mail. Y del registro, igualmente. Y eso sería todo de mi parte con respecto a lo que es la parte de usuario y registro. Dale. Ya. Y eso fue todo. Este fue un día en gravedad cero. ¡Despíjense, chicos! ¡Chau! Gracias por ver el video.